¡Eh! Bueno, ya... Pero no se mira nada... ¡Eh! Mucha... Atrás del palo, dice... Vamos a ver atrás del palo... Vamos a ver atrás del palo, véngase... Pero... Vive, mucha... Ay, no, ¿será que no son de los leñadores? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, 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 ¿será que gente anda aquí? Ah, pero ese machete ya está viejo, ya... ¡Uh! Ya está oxidado, ya, a ver... Miren, ya está oxidado, ya... Pero igual, llévelo, tal vez puede servir de algo... No creo que tenga algo malo... ¿Será? Yo voy a tratar de hacer algo que puede servir... Ay, mucha... ¿Qué va a hacer? Vamos a ir a ver allá... Ya que el Elías dice que vio algo allá atrás... Sí, ahí está, mano... Vamos a ver... Yo también lo voy a hacer... Toma en el nombre de Dios, vamos, mucha... Sí, sin casaca eso está escalofriante... A mí a mí se me levantaron todos mis pelitos, ya... ¿Dónde lo ves, Elías? Aquí... Está adelante, estaba... ¿Ese palón ves? Sí, atrás de ese palón... No hay nada... Uy, escuchen ese ruido, mucha... No hay nada, Elías... No, en serio... De verdad, mucha... De verdad, que vieron... Sí, yo me... Eso es como... El novio, don mío... Que vio algo... Yo me escuché a veces a mí... Ahí está... Acabó la otra vez... Sí, se me conocí a mi niño o algo... ¿No hay nada de Elías? Sí, está... Deme la mitad, doña Estela... Deme la mitad de ese palo... ¿Usted qué sabe, está de por atrás? ¿Me puede salir algo? ¡Ay! ¡Ay, mucha! Yo no miro nada... Yo no miro nada... ¿Lías? Ah, yo pensé que se quedó paralítico... No hay nada... No hay nada... ¿Ustedes? ¿Dónde está? ¿Por ahí estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo se me nega? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso que vaya bien? ¡Mira, ya ve! ¡Mira, ya ve! ¡Mira, ya ve! ¡Mira, ya ve! ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Mira? ¿Dónde? Es ese... ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se mira? ¿Dónde se mira usted? ¡Mira, no! ¡Mira! Acá, acá, acá. Ya está bien, ya está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Mírame, mírame, mírame. Atrás de él. ¿Qué es eso? Ahí está. Mírame, mírame. Ya, ya. Pero cómo hizo para ese nuevo momento. Espera, que tenga, tenga, tenga. ¿Qué va a hacer? No se alarmen, no se alarmen. Ahí está, ahí está. Pero, ¿qué es eso? Por un duende se mira. Chiquitillo se mira. Sí, chiquitillo. No creo, porque se mira chiquitillo. Vente para acá, Lías. Vente para acá. Sí, vamos. ¿Está todavía? No. No, 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 no vayan a heritar. No vayan a heritar. No vayan a heritar. Tiene tapada. Sí, tiene tapada. No, 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 no. No, 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 no. Peca y, si. Pues, pues, está igual que se espera, ¿no? O倒, no, 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 no. ¿Qué se hizo? 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 ¿Qué carayos? Ya no está Estela Ya no está Pero que será Porque se viene chiquitillo ¿Qué hacemos? Nos vamos Se fue para allá Escuche Los sonidos se escuchan bien feo Entonces No son lobos entonces No son coyotes No son coyotes Es una burla ¿Una qué? Es como una burla Pero tiene su cara Su cara Como que pelo Tuviera su cara ¿Qué animal será Que tiene tanto pelo En la cara? Pero se muere así Así con cosas negras Oiga Cuidado Cuidado Tu mecha ¿Qué será eso? Digo yo Se mira feo La cara llena de pelo Se mira Por eso les digo yo a ustedes Que no se alaban mucho Porque si gritamos todo Nos puede seguir Te miño Eso es lo que